¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien, que se la estén pasando padre en estas fiestas de sembrina, que esta navidad se la hayan pasado con sus seres queridos muy a gusto. Sé que es un poquito tarde ya, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, pues ahí está un breve mensajito para todos ustedes, que este año 2020 sea mucho mejor que este que está acabando y que venga lleno de salud, de bienestar, de trabajo, ¿no? Y bueno, que se logren todas sus metas posibles, todos sus propósitos y pues vamos a seguir dándole y aquí nos estamos viendo muy pronto amigos. Nos vemos. Bienvenidos amigos, pues ya, ya quedó más o menos la calandria limpia, ya le arreglamos ahí los silloncitos o los asientos, ahorita lo van a ver amigos, pero antes, pues vamos a ver si me regalan un poquito de aire, mi bomba, la verdad no, bueno, sí sé dónde está, pero no tengo la llave, entonces quiero ver si me regalan aire, vamos a ver si, si, ¿no? Vamos a ver qué me dicen, eh. Disculpe, ¿me podía regalar aire? No hay aire, ok, gracias. Pues no hay aire, vamos a ver acá. Ah, no, no tienen, no, sí hay, lo que pasa es que no tienen la llave, pero miren, no aflojan y está bien, ¿no? Digo, es su chamba. Entonces, pues vámonos, es que miren, vean la llanta, está muy, muy baja. Entonces, pues así es esto amigos, nadie, nada es gratis, nada es gratis amigos, nadie lo hace por caridad o por buena onda, buena gente, pues ni modo amigos, vamos a lo que seguíamos o a lo que estábamos haciendo. Hola, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Ah, jajaja. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Parezco nuevo! ¡Suscríbete! Creo que era ahí Esta vez pasándome, amigos Creo que sí es ahí Sí Ay, güey, creo que sí Si no, pues ya ahorita nos regresamos Ya me fijé bien, amigos La llevaron Ya no Ya no Se va Ya se la llevan, amigos Ya se la llevan, amigos ¿Es intermitente ese? ¿Es intermitente ese? Sí, es la que le presto ahí Sí Ya ¿Le puso el de ese? Sí, está caliente un poquito No, de qué señor, hasta luego Que vaya muy bien, hasta luego Adiós Hasta luego Hasta luego Pues, Santi Me la llevaron Porque ahí tenemos las dos Sí Oh, la piel Ay